Música Diplomado en Técnicas de Educación Cuarto, palabras a cargo de Jorge Enrique del Niño Gallo en representación del curso básico de cooperativismo de la cooperativa Covimaca. Quinto, palabras gerente general de Comuldesa, señor Luis Eduardo Torres Castro. Música Vuelos de la tierra y los caminos del alma nos alimenta el pasado y el presente nos levanta. Música Invitamos a nuestro gerente general, el doctor Luis Eduardo Torres Castro, para sus palabras. Un gran ánimo de parte de la pastoral social por crear cooperativas. Y uno de los objetivos fundamentales era en crear una cooperativa en cada municipio. Esos valores, esas virtudes de nuestros docentes, vemos ahí el éxito de nuestra empresa. Entonces, apiliar y permitir la asociación de los maestros y nos hemos abierto ya tanto a la provincia guarentina y comunera. Por eso ese número tan interesante y tan importante en el que estamos hoy. Felicitaciones a todos los que se certifican hoy y muchas gracias. Más que alumnos nos convertimos en amigos y eso da cuenta de las experiencias que vivimos cuando recibimos la formación. Ismael Enrique Calderón Aparicio Israel Rueda Miralda Autorizado según resolución 155.10 del 12 de diciembre del 2008 de la Secretaría de Educación del Departamento de Santander Acreditado por el Dansocial para invertir educación en la teoría y práctica de la economía solidaria según resolución número 387 de 10 de agosto del 2011. Hace constar que Yolanda Bernal García, identificada con número de cédula de ciudadanía 37-888-382, participó en el curso de cooperativismo con una intensidad horaria de 20 horas, San Gil, 13 de diciembre del 2014. Firmado por Ángel Yesida Amado Rodríguez, rector del Instituto, San Rayanet Esteves Medina, secretario. Seguidamente, continuamos con la entrega de las certificaciones del curso básico de cooperativismo, estudiantes del Instituto Comuldesa Marco Fidel Reyes Afanador. El contenido de la certificación dice lo siguiente. República de Colombia, Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Comuldesa Marco Fidel Reyes Afanador, Instituto Comuldesa. Autorizado según resolución 155.10 del 12 de diciembre del 2008 de la Secretaría de Educación del Departamento de Santander, acreditado por ETAN Social para impartir educación de la teoría y la práctica de la economía solidaria según resolución número 387 del 10 de agosto del 2011. Hace constar que Juan Fernando Castellano Serrera, identificado con cédula de ciudadanía 1-101-682-932 del Socorro, participó en curso básico de cooperativismo con una intensidad horaria de 120 horas, San Gil, 13 de diciembre del 2014. Firmado por Ángel Yesida Amado Rodríguez, rector del Instituto Comuldesa. Un propósito muy claro, también para este año 2015 habrán nuevos participantes en este diplomado. Voy a repetir entonces en YouTube, Fundación Comuldesa, Desafío Solidario Comuldesa 2014, para que lo puedan visualizar a la hora y en el momento que ustedes estimen conveniente. Bueno, para todos ustedes, muy buenas noches. Un saludo muy especial para la mesa directiva, don Luis Eduardo Torres Castro, doctor Ángel Yesida Amado, el gerente de Joven Man, a nuestra coordinadora. Un abrazo muy especial. Esta es una oportunidad para, de verdad, despechar nuestros lazos de amistad, para saludarlos y desearles, de verdad, una feliz Navidad y recordar una estrofa de nuestro himno. Comuldesa se empina gloriosa, asociados podemos vencer al gigante que nos amenaza con pobreza, oscura y poder. Brindemos porque Comuldesa sea cada día más grande. Salud. 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 Gracias. Jairo Dabarro, también presentador. Uso básico y empresario.